Fueron dos murciélagos en dos sectores distintos de la ciudad. Uno en el sector de la calle Conesa al 1000 y otro en el Molinari al 1500. Los vecinos ya, uno fue llevado por un veterinario directamente a Cenasa y el otro nos contactaron a nosotros a Fauna Urbana, fuimos, los retiramos, los llevamos a Sonocis. En dos y en diferentes sectores de la ciudad, esto marca cierta señal de alarma. Exacto, hay que estar preparado, tenemos que vacunar a nuestros animalitos, tanto gato como perro. Es una vacunación anual, pero que siempre decimos, en esta zona los estamos vacunando cada seis meses por las dudas. Sí, si hubo dos, puede haber mucho más infectados sin que lo sepamos. Entonces no es para estar asustado, pero sí hay que ser consciente que tenemos que vacunar. ¿A cuántos metros a la redonda del lugar donde se detectó medicina? Se hicieron dos cuadras todas las redondas, así que son más o menos 16 cuadras que se hicieron vacunando a los animales. ¿Gatos y perros? Gatos y perros, exacto. ¿Qué características tengo que tener en cuenta? Tal vez si me encuentro un murciélago en plena mañana, a luz del día, ya hizo señal de alerta. Exacto, si hay tanto este vivo como muerto, que se comuniquen con el área de fauna urbana, ahí los mandamos a retirar, se los lleva a Sonos y que los mandan a analizar a Buenos Aires. Lo importante de decir es que estos casos positivos se han detectado en murciélagos. Exacto, sería rabia aérea que no es problema, o sea, es problemático, pero no es algo tan peligroso. Ahora sí, cuando el murciélago entre en contacto con un gato o un perro, ahí ya es preocupante si el animal no está vacunado. Bien, ese es un dato importante porque muchas veces son los gatos los que juegan, lo encuentran al murciélago, ya en esta condición o situación, porque son positivos de rabia, ahí sí tengo que tomar otro tipo de medidas. Claro, ahí ya se hace el seguimiento del animal, si es que no está vacunado y si está vacunado lo mismo, porque en el caso de la calle Conesa fue un perro que estaba jugando con el murciélago. Felizmente el perro estaba con todas las vacunas de la ley, pero lo mismo se tuvo que hacer el procedimiento antirrábico. Entendiendo que no es fácil de detectar la rabia una vez contraída. No, no, porque lleva un tiempo y es un proceso, sí, exacto. Bien, cualquier vecino que se encuentre con una situación similar, ¿qué es lo que tiene que hacer Patricia? Tiene que comunicarse con el departamento de fauna urbana o con un veterinario particular que él va a dar el aviso y va a poner a sobrecargo. Si invitamos a todos los vecinos a vacunar, por favor, ya sea tanto en veterinarias privadas como en el área de fauna urbana, por la mañana el veterinario vacuna.